...habéis hecho experiencias y luego lo habéis aplicado en vuestro negocio, son de tipo vegetal. Sí, sí, sí. No utilizáis nada de, vamos a decir, lípidos animales y si no los utilizáis hay alguna razón, porque a mí me ha llamado un poco la atención, puede ser que sean más saturadas a lo mejor, entonces me gustaría si lo puedes explicar o es porque a lo mejor no lo habéis usado. A ver, realmente nos dedicamos más a las grasas vegetales, pues porque tienen mayor valor que las grasas animales, eso es un motivo. Y luego también las grasas animales tienen otra normativa, que es la normativa Sandage, de grasas no destinadas al consumo humano, entonces también requiere otra temática y otra burocracia legal, pues que no nos interesa meternos en ella, además de que el mercado inicialmente es más limitado. Es verdad que con el proyecto que tenemos, el Live Balpork, sí que se abre un mercado interesante para la valorización de los cadáveres de porcino y empezar a trabajar con ese tipo de grasas para fabricar biodiésel y si el prototipo da su fruto, probablemente sí que sea una fuente interesante de grasa y empecemos a trabajar con ella. Pero ahora mismo no estamos trabajando en ella. Ya vamos, que no estés trabajando, pero que si sugiese... Es que, claro, yo sé que por ejemplo para alimentación humana es imposible, está prohibido ya. Sí, está prohibido. Pero por ejemplo, para cosmética, pues no veo problema al que no pudiese utilizarse cualquier derivado de... No, para cosmética las grasas animales, sí, las grasas animales para cosmética se utilizan, de hecho, pues todas las grasas de... O sea que las tenéis en el porfolio de... Sí, 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 sí. Lo que pasa es que es la que más se utiliza también porque es mucho más barata que la grasa vegetal, también es más barata cuando la vendes, claro. Entonces, a nivel también de rentabilidad es mejor trabajar con vegetal. Ya. Oye, y una duda. En cuanto a los enzimas que estáis utilizando en vuestros procesos, ¿son enzimas diseñados por vosotros? ¿Que los diseñáis y los construís y luego los utilizáis? ¿O son enzimas comerciales? Pues a ver, a día de hoy las enzimas que usamos son enzimas en solución y son comerciales. Pero en los dos proyectos que hemos tenido financiados por el gobierno de Navarra, el olio de Cigli y este hidrofat, hemos desarrollado, junto con un centro tecnológico de aquí de Navarra, enzimas inmovilizadas que están demostrando actividades similares a las comerciales. Entonces, ese es el gran reto que tenemos, que es algo por lo que yo estoy luchando, para poder desarrollar nuestras propias enzimas y tener nuestra producción enzimática para nuestros procesos. Pero eso es un proyecto, pues, grande, que requiere muchos recursos y que yo creo que sí que se hará cuando todas las tecnologías enzimáticas estén muy rodadas y veamos que son rentables y que sí que supone un ahorro tener tu propia enzima. Hombre, claro. Bueno, aparte del ahorro, que sí es cierto, también es el top secret que tenéis ahí, ¿no? De que nadie sabe qué enzimas estáis utilizando. Claro. Y qué difícil sería el copiaros algunas cosas y tal. Es verdad que en el mercado de las enzimas, concretamente de las lipasas, es un grupo enzimático muy desarrollado ya. O sea que yo creo que el objetivo no sería tener una enzima mejor, sino simplemente tener nuestra enzima para tener un proceso mucho más rentable. Si es mejor, estupendo. Pero ya está la tecnología enzimática de lipasas muy, muy, muy desarrollada. No sé si alguna pregunta queréis hacerle a Laura o ahí en el chat, que veo que sí que han puesto algo, ¿no? A lo mejor, Pedro. En el chat. ¿Alguna pregunta a Laura? Debería tener el micrófono apagado, ¿no te oigo? Sí, tenía el teléfono apagado, eso es. No, no, no. Decía que no, ya no hay nada. Que no hay nada, vale. No hay nada. Bueno, pues Laura, si surge alguna otra cosa, en breve te preguntaríamos. Me encantaba. Gracias. Gracias a vosotros. Oye, Sara, yo a mí también me ha encantado mucho la ponencia que habéis presentado, pero esta cantidad de digestato de 8 millones de toneladas es al año, me imagino. Al año, sí. Al año, al año. Me parece a mí poco. Es decir... Es lo que se calculó. A ver, piensa que en España tampoco hay tantas, tantas plantas de biogás. Ah, solamente es lo que se utiliza para esas plantas de gas, nada más. A eso te refieres, no a lo que se produce. No, sí, sí, me refiero a lo que se produce, efectivamente. Quiero decir... Es gestato. Sí. Bien. Y hasta ahora, ¿qué se estaba haciendo entonces con esas materias que están utilizándose para las plantas de digestión en aerobia? ¿Qué se hacía con ellas? ¿Se tiraban al vertedero y ni más ni menos? No, te refieres a las materias primas, a los subproductos, ¿verdad? A los 8 mil, a los 8... Mira, a los 8 millones de toneladas. De digestato. De digestato. No, de lo que no era digestato, de la materia prima para... Ah, de la materia prima. A ver, a ver, a ver, te dieron en principio, no sé... Quiero decir, ahora sí que está la ley de residuos, la ley de vertederos, que sí que te limitan... No sé si era un 30%, ahora mismo no estoy segura cuánto es la cantidad, pero te limitan... Creo que era un 30%, no estoy segura si era un 30% o un 50% la cantidad de materia orgánica que se puede tirar a vertederos como base. Creo que era la cantidad de residuos que se tiraban en 95, ¿no? No me acuerdo los datos, pero son unos datos similares. Bueno, sí, pero que había unas limitaciones, ¿no? Sí, había unas limitaciones. ¿Y qué hacían con ello entonces? Pues a ver, piensa, por un lado tenemos los lodos de edar o los lodos de edar y esos lodos de edar... Lo metían dentro de los lodos de edar. Sí, sí, claro. A ver, piensa, todas las muchas plantas de biogas, por un lado vas a tener los lodos de edar, los lodos de edar y que eso me imagino efectivamente sería una aplicación directa a campo, que ahora también tienen muy limitada la aplicación directa por la directiva de lodos. Luego también tienes, por otro lado, muchos subproductos, luego por otro lado tienes también los pulines y estiércoles, que ahora los pulines y estiércoles también por una gestión medioambiental se llevan a digestión en aerobia cuando antes lo que se hacía era aplicarlos directamente. Sí, se tiraban sobre el suelo. Bueno, se sigue haciendo actualmente. Bueno, aquí en las zonas estas cerca de Segovia las aguas subterráneas están todas contaminadas, ¿eh? Sí. Por esa práctica que hacían, o sea que... Sí, luego también pues habrá muchos subproductos de industria agroalimentaria que se irían también, pues eso me imagino, a la producción de alimentación animal, producción de piensos y otra parte que se iría a vertedero. Pero es eso, también tenemos una gran parte de la gestión ambiental, pues de todo lo que es también, de lo que se hacía antes una aplicación directa como puedan ser los pulines, estiércoles, lodos, que ahora lo que se está haciendo es una gestión ambiental. Se lleva la digestión aerobia, se estabiliza, se recupera todas esas emisiones que de otra manera se van a emitir. Y luego ya una vez tenemos este producto estabilizado ya sí que se le va a dar un tratamiento, se va a aplicar. Y luego lo estáis aplicando, por lo que yo he deducido, como biofertilizante en forma de compost, ¿no? La mayoría de los sólidos. Aparte del agua... La mayoría de los sólidos, sí, efectivamente, sí. Generalmente, a ver, por un lado tienes lo que es la aplicación directa y por otro lado, ahora sobre todo lo que estamos haciendo en las plantas de biogases, eso, es asociarla a plantas de compostaje. Entonces, tú la fracción sólida lo que vas a hacer es darle un compostaje, pues eso, como ya he explicado antes, al darle un compostaje, aparte de poder comercializar el producto, darle una mayor salida, lo que vas a hacer es, por un lado, lo vas a higienizar, todos los patógenos los vas a eliminar por el proceso de compostaje, y por otro lado también vas a estabilizar esa materia orgánica, digamos que esa materia que aún pudiera, tuviera un punto final de necesidad de estabilización, lo que vas a hacer es madurarla y terminar de estabilizarla. ¿No lo adicionáis nada? ¿Solamente el santo? No, claro, claro, no, no, sí, no, además, sí, sí, tenemos que adicionar estructurante, sino la fracción sólida per se no es un material... Me imaginaba, porque eso es casi como chiquelos... No, 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 obviamente no se puede, siempre le vas a adicionar restos de poda, paja, siempre vas a tener que adicionar estructurante o si no, eso va a ser un desastre. Oye, y una última pregunta, que ya estamos terminando, y salvo que los haya en el chat, te he escuchado, no sé si lo he entendido bien, dentro de estas plantas de depuración de agua, que sacabais como la estrubita, ¿no? Es decir, o la retirabais, porque es uno de los problemas que suelen tener estas plantas de depuración de agua, ¿no? Que se genera estrubita en determinados hitos y les complica el proceso. Entonces, ¿esa estrubita también la utilizáis? A ver, con esas estrubitas un poco voy a decir problemático, porque, de hecho, he puesto el ejemplo de la planta de Holanda, de Echten, aquí en España se da algunas plantas, se da algunas plantas, creo que es del canal de Isabel II, que lo han hecho, no sé si como proyectos de I+.D o demás, el problema que se le está dando es que se le sigue considerando como un residuo y no como un fertilizante. Y en España el problema que sí que tienen las estrubitas es que no se le va a dar una salida comercial como tal. Por eso, actualmente, digamos que no vamos a ver muchas plantas con recuperación de estrubita, porque luego no se le va a poder dar salida. Yo, Sara, para darte una alegría y, además, con conocimiento de... Mira, de habernos salido, tú hubiese dicho que te hubieses conectado a través de Pedro, que te hubiese dado la dirección. Sí. Es más, yo creo que igual te puede hacer llegar el vídeo para que lo escuches. Pues si me lo haces llegar me resultaría muy interesante, porque ya le digo, el tema de las estrubitas siempre tenemos ahí un poco que más información tengamos o más conocimiento de... Claro, yo creo que fue el tercer taller, Pedro, ahora lo complementarás tú, pero yo creo que fue el tercer taller en el cual, precisamente, hubo una empresa que estuvo hablando, bueno, y además se ha creado una asociación, etcétera, sobre esto y nos informó, que es lo que te voy a transmitir ahora de viva voz, de que en la Unión Europea ahora mismo se está elaborando una directiva que va a ser de obligado cumplimiento, diga lo que diga, cualquier normativa de los 27 países de la Unión Europea, que va a salir fecha, incluso, nos dijo, en julio de este año, no, del año 22, estamos en el año 21, no, el año que viene, y entonces a partir de julio del año 22, pues hay una serie de biofertilizantes que creo que son las cenizas de las plantas de producción de energía eléctrica con biomasa, las escorias que salen de producción también de energía eléctrica con biomasa y la estrubita. Vale, pues mira, sí, me da una alegría porque ya le digo, en algunos proyectos no lo hemos planteado porque sabíamos el problema de esta salida comercial que no se le va a dar. Entonces, mira, Pedro, que te haga llegar esa dirección, bueno, y si Laura la interesase, pues lo mismo, o que os informe de los tres talleres anteriores, pero en este, es que fue uno de los debates, ¿no?, que hubo. Perdona, Sofía está en el, la veo en el, la he hecho una pregunta, porque a lo mejor no lo sé, ya está. Pues mira si Sofía te lo puede aclarar, porque yo estoy hablando... No, no, estoy preguntando que si quiere intervenir y comentarla al WhatsApp, a lo que pasa que no sé si... Yo estoy hablando de lo que dijo Sofía. Sí, sí. En aquel momento, que está dentro de esa asociación europea para... Que la llegan los borradores, los borradores... Sí, sí. ¿Va a intervenir? Que Sofía está en el, está en el, en el taller este. Entonces, yo no sé si ahora mismo no se encuentra en el taller, porque le ha hecho una pregunta, se lo he consultado por el chat, que si quería intervenir para comentar... Podemos hacer llegar su, 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 el vídeo de esas declaraciones que hizo Sofía en el anterior taller, en el cual, porque pertenece a esa asociación europea, que están un poco interviniendo como expertos... Sí, 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 por favor, porque sé que me interesaría, porque ya le digo, yo tenía la visión esa de que actualmente no se podía, pero si ahora sé que está esa directiva, la verdad que no... No, no está en la vía. Sí, no, no, que se va a poner, sí, sí. Se puede llegar algún, el último borrador, porque ella hablaba del último borrador ya que se había hecho en la Unión Europea. Entonces, en ese último borrador, que los borradores son borradores, porque incluso ya digo que está fijada la fecha de julio del año 22, entonces se hablaba de que esos tres biofertilizantes, por parte de la Unión Europea, iban a sacar esa directiva diciendo que serían de obligado cumplimiento y utilizarlos como biofertilizantes a nivel de tu Europa, porque ahora mismo en Holanda se está utilizando de forma legal. Creo que en Inglaterra, que antes era de la Unión Europea, ahora con el bresillano, y había otro, no sé, Suecia o Noduega, o algo así, dijo. Entonces, otro lo podemos hacer llegar, Sara. Vale, pues sí, muchas gracias. Y una de las cosas que recuerdo que se habló y que en caso de que entréis con la estruvita, se dijo que era un fertilizante de liberación lenta, con lo cual tenía una ventaja sobre el resto de los fertilizantes de que se iba a utilizar como fertilizante a lo largo de la vida vegetativa del cultivo al que se le adició. Pero es que pensan que a lo mejor los proyectos se conectan... Ah, creí que intervenía alguien. Bien, entonces, que esa es una de las ventajas de la estruvita con respecto a este compost que estáis hablando. Es decir, que una vez que lo incorporas al suelo, pues lo que no se consuma, cuando se va liberando lentamente, no se va luego con los lisiviados, sino que permanece allí para el cultivo siguiente o para el año siguiente, igual dura unos cuantos años. Que es una gran ventaja. No contamina con los lisiviados, ¿eh, Sara? Sí, vale, pues mira, justo eso, el tema de que no lisiviaba no tenía constancia. Pues te lo digo porque además se han hecho experiencias en Cartig, ¿de acuerdo? Pues perfecto, pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiere intervenir o decir algo sobre estos temas de Asara. Y si no, pues en el chat tampoco hay nada. Pues por mi parte, yo no os hago más preguntas. No sé si alguien tiene alguna cosa que aportar o decir de los ponentes, de los que están escuchando. Bueno, pues nada, volveré a reiterar de nuevo, pues eso, el agradecimiento de haber participado en estas sesiones de los talleres y nada, nada más que decir, Goyo. Sí que, pues eso, si podéis enviarme las presentaciones, porque luego se cargan, al igual que el vídeo, en la página del proyecto, que es lo que te haré, Sara, te voy a mandar el link, el enlace, para que puedas ver el vídeo de donde intervino Sofía. Sí, perfecto. Sofía Grau, que la he visto, pero bueno, a lo mejor ahora no nos contaba y por eso no ha intervenido. Y ahí es donde sí que es cierto que también le hacía la consulta a Goyo y sí que nos decía que hay ciertos peces en Europa donde sí que se permite la estruita, pero que en España todavía no, pero que están ahí en el marco de un proyecto en el que están para ver si lo aprobaban. Yo, aparte de enviaros el enlace, bueno, cuando tenga el vídeo de esta sesión, para que lo podáis vosotros dar difusión en vuestras páginas web o donde vosotros queráis, también te envío el vídeo con el enlace para que puedas ver esa intervención de Sofía donde sí que hacía hincapié en el tema ese que comentabais ahora y nada. Sin más, pues eso, vuelvo a agradecer vuestra participación. Y nada, si eso ya con esto, pues damos por cerrada la sesión y clausuramos el taller. Por mi parte, encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Buenos días a todos y de la próxima. Adiós. 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 Gracias.